Otra marcha multitudinaria en el centro de Caracas. En esta ocasión, miles respaldaron al presidente venezolano Nicolás Maduro y repudiaron al mandatario estadounidense Donald Trump, quien aseguró que su país evalúa varias opciones, incluso bélicas, contra Venezuela. El presidente Maduro señaló que el pueblo en las calles es la respuesta de Venezuela a las amenazas belicistas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Demostramos al mundo que Venezuela es capaz de derrotar la violencia a las balas, dijo en transmisión conjunta de radio y televisión.